70.000 suscriptores ya que guay 70 y todavía no he hecho ni una puta promoción joder algo algo un videojuego que seguió el gta que ahora está muy de moda otra vez a no eso no que se me adelantó el ministerio de igualdad ya o yo que sé que me financie un partido político si total el único requisito que yo pido es trabajar con gente honesta bueno entonces tampoco tío bueno da igual vamos vamos a centrarnos como ciudadanos pero espero que con mejores resultados vamos a ver en estas últimas 48 horas han habido dos grandes noticias e incluso voy a intentar relacionar ambas primeramente el debate referente a las elecciones de madrid y allí tuvimos a mónica garcía que dijo estas declaraciones y a mí lo que más me asusta de todo esto primero es ver que absolutamente nadie de los que estaban allí presente dijeron nada y lógicamente si nadie dice nada mi temor es cómo habrá calado este mensaje en las casas y ya sabéis lo que sucede cuando alguien se exalta con estas declaraciones no la contrarrespuesta es bueno pero tú no tienes por qué sentirte identificado no suena un poquito agresivo si yo por ejemplo digo sabéis quiénes mandan a sus propios hijos las mujeres era tan fácil sumar un la mayoría la mayoría de los casos de violación son cometidos por hombres lo único que claro si sumas ese la mayoría lo que vas a restar es tensión es miedo y es crispación que al fin y al cabo es desde siempre de lo que vosotros os beneficiáis y utilizáis manipulando siempre el lenguaje para empezar a partir de ahí generar ideologías en las personas yo si quisiera también podría utilizar las imágenes de estas yonkis de bajinesil y a partir de ahí empezar a decir pues yo que sé que el acoso está en el adn de las mujeres que por cierto me hubiese gustado saber qué hubiese sucedido si quien estaba en el aeropuerto en lugar de ser khan yaman hubiese sido margot roví y eso lo hubiesen hecho hombres y no mujeres y vamos a analizar estas declaraciones sabe usted quién viola quién agrede y quién acosa los hombres hasta qué punto son ciertas o no son ciertas las estadísticas están ahí las estadísticas nos dicen que de cada 15 o 16 violaciones una es cometida por una mujer y el resto por hombres ahora bien qué sucede cuando se comunica que de estas violaciones el 40% son cometidas por extranjeros además de ser muchísimo menos visibilizadas por parte de los medios de comunicación se te dice que no tienes que generalizar y es verdad yo considero que a las personas hay que juzgarlas de forma individual y no irnos al de dónde provienen o cuál es su sexo esa es mi forma realmente de pensar y si seguimos por este camino de estudiar y analizar más las cosas nos encontramos por ejemplo en las prisiones de mujeres a proporción hay muchísimos más casos de abusos sexuales e incluso de vejaciones por parte de las funcionarias o de las trabajadoras hacia las prisioneras así que con esto podemos ver cómo algunas mujeres cuando tienen una situación de poder también la utilizan y en cuanto al ámbito de la pareja se está viendo que hombres y mujeres están muy parejos que es lo que sucede que el hombre suele recurrir a una violencia física y la mujer a una violencia más psicológica y fíjate tú qué casualidad que quizás quizás tiene eso algo que ver con que los hombres se suiciden más que las mujeres o que un gran porcentaje de suicidios de estos hombres se den precisamente en el momento de un divorcio no sé por el tema de quién sale mejor o peor parado por el tema de la custodia yo creo que si indagamos probablemente algo sacaríamos pero parece que indagar ahí no interesa y de estas palabras de mónica garcía nos vamos a un tema que también se ha hecho viral en las últimas 48 horas y es que hay un supuesto vídeo en el que aparecen seis hombres pidiendo que el día 24 de abril sea el día oficial de la violación y al mismo tiempo alentando a otros hombres a cometer violaciones y esto se ha ido expandiendo en las redes sociales yo en ningún momento he visto el vídeo original decidí tomar unas horas para ver si aparecía ese vídeo en concreto más de 30 horas todavía no ha aparecido ese vídeo pero al mismo tiempo se está diciendo que eso se está viralizando cuando al mismo tiempo quien yo veo que está dando visibilidad precisamente a esto pues son adalides del feminismo son páginas de instagram del feminismo y yo me pregunto pero quién está viralizando este supuesto vídeo sea de momento no hay pruebas de que exista el vídeo incluso tiktok ha lanzado un comunicado oficial diciendo que ha hecho una búsqueda exhaustiva de este vídeo que no ha aparecido y ha tenido que intervenir la policía que por cierto la policía ya se comunica por tiktok diciendo esto muchos nos estáis preguntando por esto por supuesto que el día 24 de abril no es el día internacional de la violación no tenemos constancia de que ese día en un grupo de hombres vaya a salir a la calle a violar o a medir a mujeres muchas veces en redes sociales se comparte contenido inapropiado que está muy lejos de la realidad y que además nos influye de terror e incluso puede paralizar nuestra vida cotidiana si en redes sociales observas este tipo de contenido clica la flecha y denunciado ese día como todo el resto estamos a tu lado para protegerte si nos necesitas y si antes recalcaba la importancia del buen uso del lenguaje en un supuesto buen político imaginaros lo que sucede con una chavalita que pilla el tiktok y empieza a hacer estos vídeos estos hombres no están enfermos ni son un grupo aislado estos hombres son hijos del patriarcado y no son un hombre encapuchado por la noche son tus padres abuelos amigos y hermanos y mientras no os posicionéis sois cómplices efectivamente a esta chica le dediqué un vídeo hace un par o tres de días pero yo que sé soy como una especie de monchi no soy una especie de ojeador de feministas que van a triunfar y triunfa triunfa esta tía triunfa en tiktok además de que por cierto este mismo vídeo se ha pasado que yo sepa ya por tres televisiones diferentes de aquí de españa me parece una forma muy deplorable de comunicar que ahí sí que tiene verdad pero me parece una forma asquerosa de comunicar que hay un importante porcentaje de violaciones que se dan en un entorno muy cercano a la víctima y esto sobre todo sucede cuando el rol de agresor y de víctima es repetido y reiterado y sobre todo en los casos hacia los menores pero decir son vuestros amigos vuestros padres vuestros tíos vuestros abuelos a partir de ahí esos vídeos reciben comentarios y lo que veo yo en los comentarios es como hay una separación por sexos pues entonces el día 25 las mujeres vamos a alguna vez en vuestra vida le habéis preguntado a un hombre qué piensa sobre la figura de la gente que viola porque si de mí dependiera lo que haría yo sería colocar a esa gente de mierda en fila abrirles el p***o inmovilizarles las piernas darle un dildo a la persona que ha sido afectada y decirle toma tienes una hora para hacer con esta mierda de persona lo que a ti te dé la gana además de cumplir con la condena que les tocaría en el talego por supuesto no sé ya llega un momento que ver como la criminalización al hombre está tan bien aceptada socialmente me asusta también observar como las tendencias que suelen haber según sexo insisto tendencias o cosas que se dan por norma general y con excepciones que son también al mismo tiempo preciosas de observar claro que sí pero como esas tendencias son negadas o como esas tendencias nunca son bien valoradas porque no valoramos que hay muchísimos hombres que ejercen ciertos trabajos que en ellos está implícito el concepto de proteger como por ejemplo los policías o los bomberos y eso que tienen que luchar con ciertas cuotas de género con esto no quiero decir que ahora aparezca algún soplapallas y utilice esto o en esto le encuentre algún tipo de morbo porque es un enfermo de la cabeza y tenga esta posible excusa o motivación para hacer alguna salvajada y lo he comunicado al inicio del vídeo he comunicado que quien era el agresor en la mayoría de veces en una violación es el hombre por ende quien es víctima es la mujer así que al mismo tiempo esto genera que yo tenga muchísimos menos números de vivir una situación tan sumamente desagradable pero por favor no nos quedemos siempre con el sexo porque ya lo hemos visto según la situación al final se trata de personas que siempre se comportan del mismo modo con un tipo de abuso con un tipo de situación que les favorece a ellos ya sea que por ejemplo tienen una superioridad física una superioridad psicológica una superioridad en el entorno e incluso a veces una superioridad legislativa así que recordad no se trata de lo que tengas entre las piernas sino de lo que tengas dentro de tu corazón